Diputados federales, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, solicitaron al Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, que se aplique el Estado de Derecho en las investigaciones del exsecretario de Gobierno, Jesús Reina García. Lo que nosotros solicitamos es que estas acciones, si tengan un buen fin, que se aplique el Estado de Derecho en el tema del exgobernador interino y exsecretario de Gobierno, que llegue hasta sus últimas consecuencias. Durante una reunión que duró más de tres horas, los 13 integrantes de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de la Unión le solicitaron al Comisionado la aplicación de la ley contra toda persona involucrada en hechos ilícitos, sin importar parentescos ni partidos políticos. Si hay alguien más involucrado que también vaya a pagar sus delitos y sus hechos, aquí no se trata ni de partidos ni de ver a quién se protege, sino por el contrario, y aquí se habló ampliamente de eso mismo, de que se tiene que actuar independientemente de quien sea. Los diputados federales se pronunciaron a favor de que se cumpla con el plazo límite del 10 de mayo para el desarme de las autodefensas en el Estado y evitar con ello el surgimiento de grupos criminales. Brinde confianza a las verdaderas familias michoacanas que se preocuparon y que tomaron la determinación de actuar en consecuencia, pero nunca permitir que el crimen organizado tome esto como excusa y polune las autodefensas similares, por llamarle de alguna forma, sino que el 10 de mayo es una fecha fatal para que la confianza del gobierno, de la autoridad, sea posible para el desarme de las autodefensas. Los legisladores de la Comisión de Seguridad le manifestaron al comisionado Castillo su apoyo para que en el mes de mayo se dé inicio a la conformación en Michoacán del mando unificado, mismo que podría ser ejemplo para otros estados. El mando unificado que también en el mes de mayo habrá de integrar ayuntamientos junto con el gobierno del Estado para unificar sueldos, para unificar capacitación, confiabilidad, uniformes, armamentos. En la reunión en la que se hicieron votos por la desaparición de las autodefensas en todo el país, también estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública Estatal, el procurador de Justicia y diputados federales de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.